La historia de la gota de agua. La gota de agua empezó su aventura en las nubes. Estaba lloviendo duro. Esto nunca le ha pasado. La gota de agua cayó en el piso y empezó a irse por un río. De vez en cuando él se encontraba con un sapo y rara veces se encontraba con pescado. El río lo llevó a un lago. Él siempre quiso estar en un lago. Cada día era bien seco y la gota empezó flotando al aire. Esto le ha pasado antes. Todos los días era así de seco. La gota de agua otra vez estaba en las nubes y muchas gotas nuevas estaban apareciendo también. A veces él se sentía solo. Pronto había poco más gotas y empezó a llover. La gota de agua estaba ahora en el océano. Había muchas gotas de agua. De momento alguien colectó agua y lo puso en un vaso con él adentro. La persona empezó a calentarlo. Era bien caliente para él. La persona empezó a tomar del vaso y la gota de agua estaba asustada. El hombre se lo tragó y murió. Fin. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguien?